Ahora que veo bravo, a ver, a ver y a ver Alegría para los señores, uy, ay, ay, ay Para andar de sombra en sombra, a ver, a ver y a ver Mirando para los labradores, uy, ay, ay, ay Y somos, y somos, ya vemos de ser Que o viño do vaso vamos cho beber Ese pandeiro que toco, a ver, a ver, a ver, a ver banales cortó, ese pandeiro que toco, a ver, a ver, a ver Tocano en perifera, besona engalando so Tocano en perifera, besona engalando so Lala, 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 lala. Té jatela, té jatela, té jatela aliúndico, té jatela, té jatela, té jatela aliúndico. De ti por año otro lado, xaye piñada lo cico. Que si fuera de otro lado, ya hay que ir a la voz y voz La, 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 la Se cantare, se bailare, se toca la pandereta Se cantare, se bailare, se toca la pandereta Aunque se canse conmigo, le va música completa Aunque se canse conmigo, le va música completa La 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 Gracias.